Buenas tardes, literalmente. Amén, igual a todos ustedes. En el día de hoy, gracias al hermano Dani, que esta mañana hizo una pequeña introducción sobre el tema que hoy les tengo. Y para esto quisiera, por favor, que busquen en su Biblia, en Romanos 8, 35 al 36. Vamos a leer ahí en Romanos 8, 35 al 36. La Biblia que yo uso, es la versión de Reina Valera de 1960. Y vamos a leer en ella, como dije, 35 y 36. Dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos y amigos, en este domingo me propongo llevarle, a cada uno de ustedes, unas palabras de aliento. Una palabra para que entendamos, que cuando ponemos nuestra confianza, en nuestro Dios, estamos también poniendo a un lado, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todo aquello que nos aqueja. Dios nos da la certeza, de que Él nos proveerá, todo cuando, todo necesitamos. Recordemos que como la semilla de la parábola, del sembrador, hubo una, que cayó entre las espinas, y que le pasó a esa, las espinas, las ahogaron. Así muchas veces nosotros, como cristianos, los problemas, las preocupaciones, las dificultades, nos ahogan, en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no tenemos puestas, nuestras esperanzas, en nuestro Dios. No, esperamos en Él, como debemos de hacerlo, o tenemos que hacerlo. Hermanos, Dios nos ama tanto, que envió a su propio Hijo, a morir por ti, y por mí. Romanos 5, 8, 9, dice, Mas Dios muestra, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Fíjate que ese era el problema más grande que teníamos tú y yo. Como Dani también mencionó hace un momentito en la exhortación. La ira que tenía nuestro Dios con nosotros. Y ya, ya ese problema está resuelto, hermano. Ya ese problema, Dios nos lo resolvió. Está resuelto. ¿Por qué? Por lo mucho que Él te ama a ti, y lo mucho que me ama a mí. Leímos en Romanos 8, 8, 8, el 35 al 36, ¿verdad? Algo que es fácil de entender, siempre y cuando nuestra vida esté sin problema. Es fácil entender esa palabra, de que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque yo lo estoy pasando bien. Yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad. En mi vida tengo todo. Pero es difícil, hermano. Explicárselo a una persona, que esté pasando por situaciones difíciles, por vicisitudes, por tribulaciones, por peligro, por persecución. Es difícil decirle a esa persona, que nada nos va a separar del amor de Cristo. Que no te preocupes, que tú no debes preocuparte. Así que, recordemos primeramente, que Cristo fue a la cruz del Calvario, por ti, y por mí. Es lo primero que quiero recordar. Leemos en Primera de Pedro 3.18, dice, porque también Cristo, Primera de Pedro 3.18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto, hermanos, amigos, nos demuestra quiénes somos para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Salvador. ¿Qué tan importantes somos nosotros para Él? Y comenzando, a detallar lo que Romanos 35 nos dice, de que, la pregunta de que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La primera que se menciona ahí es la tribulación. ¿La tribulación, hermanos, nos separará a nosotros del amor de Cristo? No. Primeramente, ¿qué es tribulación? Sinónimo de angustia, de concoja, de tristeza, de pena, de depresión, de desaliento. Hermano, esto no puede ser motivo para separarnos a nosotros del amor de Cristo. Segunda de Corintios 11, 24 y 33, Pablo, hermano, que, Segunda de Corintios 11, 24 al 33, ¿qué tribulaciones pasó Pablo, en su vida, que no lo separaron del amor de Cristo? Dice Pablo, comenzando el 24, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el altamar, en caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, hermano, sigo. hemos pasado nosotros por una tribulación semejante, pero sigo. Y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias, preocupaciones por los hermanos, quien enferma, y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar, y yo no me indigno, si es necesario gloriarse, me gloriaré, me gloriaré, en lo que es de mi debilidad, el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, en Damasco, el gobernador de la provincia, del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos, para prenderme, y fui descolgado del muro, en un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Una vez más, hermanos, fueron estos motivos, para que Pablo se separara, para que Pablo se sintiera, depresivo, se sintiera triste, se sintiera aconcojado, se sintiera atribulado, y huyera, de la presencia del Señor, y dejara de buscar al Señor, fue estos motivos, para que Pablo, tirara la toalla, como se dice en el argot, de boceo, que tanto le gusta a Víctor, ¿eso fue un motivo? Para nada, hermanos, para nada, a lo contrario, a lo contrario, en el capítulo 12, del mismo libro, de 2 Corintios, 10, él hace vera y dice, hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, en las debilidades, en enfrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, hermano, entonces, soy fuerte, ¿quién lo dijo? el que acaba de pasar, el listado que le dije, que ni usted ni yo ha pasado, mire, ni un 2%, hermano, de las tribulaciones que pasó ese hombre de Dios, pero, somos débiles, pero, y, lamentablemente, hermano, si, nos separa las tribulaciones, de nuestro Dios, porque no confiamos en Él, porque no sabemos, ni lo conocemos a Él, pero no debería ser así, hermano, no debería separarnos, hermanos, las angustias, nos separa del amor de Cristo, no debería de separarnos, ¿qué son angustias? primeramente, es un estado de nerviosismo, de miedo, y de intranquilidad, es una angustia, ¿por qué? por un peligro inminente, por algo que viene, usted siente el pecho, como medio apretado, siente la barriga, como mariposita, siente asustado, siente contra la pared, se siente angustiado, ¿ha estado usted angustiado alguna vez? muchas veces, hubo un hombre, Abraham, tuvo una angustia terrible, tenía que, sacrificar, a su propio hijo, y fue caminando, por varios días, para sacrificar a su hijo, ¿qué angustia llevaba ese hombre, sobre su cabeza? ¿eh? pero ¿qué tenía que hacer? tenía que cumplir, con la palabra, que Jehová, su Dios, le había dado, aun siendo su primer, su único hijo, él iba a llevarlo, iba a cumplir, con lo que Dios le dijo, pero él sabía, hermano, que Dios proveería, él lo tenía, por fe, él sabía que Dios, lo iba a ayudar, pero él iba a hacer, lo que tenía que hacer, lo que Dios, lo que Dios le dijo, quisiera, dice, en el camino, cuando ya él prepara la leña, y prepara todo para el holocausto, dice Abraham, Dios se proveerá de cordero, para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, cuando el hijo se pregunta, y se asusta, y se, perdón que no le dije primeramente, en donde podemos encontrar, en Génesis 22, del 1 al 14, después si ustedes quieren, lo podemos buscar, Génesis 22, del 1 al 14, cuando Dios ordenó, a Abraham, que sacrificara a su hijo Isaac, dice, entonces el ángel de Jehová, le dio voces, desde el cielo, cuando ya él estaba, con esa angustia, con esa depresión, con esa, ya dispuesto a hacer, lo que tenía que hacer, con su hijo, le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, veme aquí, y dijo, no extienda tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, que temes a Dios, por cuanto, no rehusaste, tu hijo, tu único hijo, entonces, alzó a abrazos ojos, y miró, y aquí a su espalda, había un carnero, trabado en salzar, con sus cuernos, y fue a Abraham, y, fue a Abraham, y tomó del carner, y lo ofreció en el holocausto, en lugar de su hijo, hermano, que angustia, para ese padre, pero él siempre, se mantuvo, firme, a lo que su Dios, le había dicho, una pregunta, hermano, cuando nosotros, no hemos visto, momentos de angustia, cuando no hemos visto, en esos momentos, de que, de que nos encontramos, ante la espada, y la pared, hemos recurrido, a nuestro Señor, o no hemos trancado, dentro de nosotros mismos, y hemos dicho, ay, que mal me siento, ay, hemos recurrido, a lo que realmente, debemos nosotros, como cristianos, y como seguidores, y como fieles, a nuestro Señor Jesucristo, hemos recurrido a él, en esos momentos, la respuesta, cada quien en su corazón, la tendrá, si es no, le invito, a que no lo vuelvan a hacer, y que repiten, y que recurran, a nuestro Dios, cuarto hermano, las persecuciones, las persecuciones, nos separan, del amor de Cristo, persecución, es la acción, es la acción, es la acción, de seguir a alguien, o algo, con la intención, de alcanzarlo, es un acoso, es un asedio, David, recibió esto, de parte de Saúl, y David, que hizo, con esto, David perdió algo, con esto David, se sintió acorralado, no, no, vemos en los salmos, que escribió David, cuan grande, y con cuantas, palabras, él se expresa, de su Dios, que siempre, 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 lo tuvo presente, mientras estaba huyendo, y escondiéndose, hermano, persecución, más tarde, más adelante, voy a mencionarle, a ustedes, unos puntos, que encontré, de lo que realmente, son persecuciones, y que muchos hermanos, también como mencionó, Dani, hace un momentito, en estos momentos, están pasando, por persecuciones, en otros países, debemos de orar, hermano, por esos hermanos, porque ellos, la persecución, realmente, no lo separa a ellos, del amor de Cristo, porque para nosotros, es fácil, venir aquí, libremente, y reunirnos aquí, con gregarnos, de escuchar de la palabra, pero para ellos, hermano, es muy difícil, hoy, esta semana, perdón, el martes, tengo que repetir, otra vez, lo que dijo Dani, Dani, tú no eres Jeremia, serás Jeremia segundo, voy a ser el primero, yo si lloró, hermano, y el martes, yo lloré, al ver, como un grupo, de cristianos, totalmente demolido, a palos, en la India, y al final, eran quemados, hermano, y sinceramente, como esos hombres sentados, tranquilitos, sin moverse, aceptaban, lo que le estaban haciendo, es tremendo, hermano, es muy duro, y no me gusta ver, ese tipo de cosas, pero lo vi, porque yo necesitaba verlo, hermano, para que yo viera realmente, que facilidades tenemos nosotros, de reunirnos, de congregarnos aquí, donde vivimos, y que realmente, cual realmente es la fe, que yo tengo, porque yo no sé, si me tocara a mí, algo de esa gente, yo de verdad, que no sé, si correría por otro lado, pero espero en Dios, que también haga lo mismo, que ellos hicieron, pero, dicen en Puerto Rico, que con la boca, es un mamey, ¿no? Es fácil decirlo, pero cuando uno ve la verdad, ahí sale corriendo, pero estos hermanos, que fueron apaleados, y fueron quemados, tranquilitos, se quedan sentados, mientras su cuerpo, era consumido, por las llamas, hermano, acordándome, lo que la Biblia, nos habla de este tema, hermano, el hambre, nos separará, del amor de Cristo, tener hambre, el hambre es deseo, con necesidad de comer, es tener mucho apetito, o un aneo de saciar algo, no necesariamente, cuando hablamos de hambre, nos referimos a llenar, esto que yo tengo grandísimo aquí, que se llena con mucho, no necesariamente, hablamos de eso, podemos tener hambre, ansiedad, podemos tener deseo, y no necesariamente, de comida, el pueblo de Israel, caminó, en el desierto, y un momento, que tuvo mucha hambre, y que murmuraron, contra Dios, aún sabiendo, y habiendo visto, los, maravillas, que hizo nuestro Dios, para sacarlo de Egipto, pero sin embargo, murmuraron, hicieron cosas, y vemos en el Salmo 105, del 38 al 45, que nos habla sobre esto, y dice, Egipto se alegra, se alegró, de que salieran, porque su terror, había caído sobre ellos, extendió una nube, por cubierta, y fuego, por la lumbre de la noche, pidieron, e hicieron venir, codornices, y los sació, de pan del cielo, abrió la peña, y fluyeron aguas, y corrieron por las sequedades, como un río, nuestro Dios hermano, no lo dejó a ellos, con hambre, aún sabiendo, que era un pueblo malo, y que lo estaban renegando, suplió la necesidad, de ese momento, de ese pueblo, de comer, de saciar su hambre, la desnudez, hermanos, puede separarnos, del amor de Cristo, desnudez, es la ausencia, de ropa, que cubre nuestro cuerpo, pero también, nuestra alma, puede estar desnuda, sin Cristo, podemos estar, como llegamos al mundo, así mismo, podemos estar, en nuestro corazón, si no tenemos a Cristo, en nuestro corazón, pero cuando hablo, de desnudez, cuando hablo, de aquel, que tiene escasez, de aquel, que tiene, que no tiene nada, y mientras estaba, preparando este tema, me acordé, de un personaje, bíblico, que me tocó, mucho, en lo personal, y del cual, ya una vez, me paré, frente a ustedes, aquí, a predicarles, sobre la vida, de ese, de ese muchacho, y cuando pensé, en, en alguien, que no tenía nada, me vino a la mente, y quiero compartirlo, con ustedes ahora, en Samuel, segunda de Samuel, nueve, me fibosé, segunda de Samuel, nueve, dice, dijo David, ha quedado alguno, de la casa de Saúl, a quien yo, yo haga misericordia, por amor a Jonatán, y había un siervo, de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual, llamaron, para que viniese a David, y el rey le dijo, eres tú Siba, y él respondió, tu siervo, y el rey le dijo, no ha quedado nadie, en la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia, de Dios, y Siba respondió al rey, aún ha quedado, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, entonces, le preguntó, donde está, y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en lo de Bad, leyendo en el 5, dice, entonces, envió el rey a David, y le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, en lo de Bad, y vino Mephibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a David, a Mephibosé, y él respondió, he aquí, tu siervo, y le dijo a David, no tenga temor, porque yo a la verdad, daré contigo misericordia, por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré, todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre, a mi mesa, y él inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto, como yo? Entonces, el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue, es de la casa de Saúl, y todo su casa, yo le he dado, al hijo de tu señor, tú pues, le labrarás la tierra, tú con tus hijos, y tus siervos, y amanecerás los frutos, para que el hijo de tu señor, tenga pan para comer, pero Mephibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre, a mi mesa, y tenía Siba, quince hijos, y veinte siervos, era un hombre, que estaba desprovisto, de todo, y al final, le dieron todo, aunque después, seguimos viendo la historia, que pasó otra cosa, y estuvo a punto también, lo perdió todo, pero, Dios trabaja al final de todo, hermano, peligros y riesgos, nos separarán, del amor de Cristo, a nosotros, riesgo, una situación, en la que es posible, que suceda algo mal, una amenaza, a algo, o a algo, que generaría, la posibilidad, de un daño, eso es el riesgo, eso es el riesgo, los muchachos, hicieron una obra, y nos presentaron, el riesgo, que Estel corrió, para salvar a su pueblo, ella no le importó, ella se presentó, y si perezco, que perezca, pero tomó el riesgo, por amor a su pueblo, y lo hizo, y lo cumplió, hermanos, la espada, nos separará, del amor de Cristo, oh hermanos, está equivocado, vivimos en un país, donde tenemos libertad, y no hay problema, de que, yo pude a la iglesia, y no hay problema, de que, de que yo no puedo salir, a la iglesia, no hay problema, de que, me van a coger, y me van a entrar a palo, como tú dijiste, ahorita, que hicieron un grupo, en la India, yo, yo vivo en un país, que yo no tengo problema, de eso, pero hermanos, la espada, literalmente, puede ser también, el viento, la nieve, la lluvia, los zapatos, que no te gustó, y que te molestó, la ropa, que me quedó, apretada, y ya no quiero ir, porque hermanos, no me vean, que parezco, un sachichoncito, así apretadito, no hermanos, la espada, puede ser, muchas de esas cosas, y esto es, algo que encontré, y quiero leérselo, dice, dice, en muchas zonas, ah, están diciendo, que yo me parezco un jamón, entonces, si es de mi esposa, que viene, en muchas zonas del mundo, ser cristiano, significa poner en riesgo, la propia vida, y la de la familia, hay, 11 países, que son los países, más peligrosos del mundo, para vivir, dice que los datos, de la lista mundial, de la persecución, del 2013, del ranking, de referencia, que acaba de dar abiertas, puertas abiertas, se llama una organización, que se encarga de eso, dice, que destacan negativamente, a Siria, donde la guerra civil, está repercutiendo, especialmente, sobre la minoría cristiana, del país, e Irak, donde, ya se persigue a los creyentes, con la misma virulencia, que en Afganistán, ni el cambio, del líder supremo, ni el intento, de renovar su imagen, ha reducido, la enorme angustia, de los cristianos, en Corea, del norte, dice, que el segundo país, en esta lista negra, a 12 puntos de distancia, de Corea del norte, es Arabia Saudita, hermano, le sigue, muy de cerca, a otros dos países, de Oriente Medio, Afganistán es uno, y, Somalia, las Islas Maldivas, Mali, Irán, que mejoró un poco, su situación, y cayó, a varias posiciones, Yemen, Eritrea, Yemen, Eritrea y Siria, completan el bloque de países, con persecución extrema, hermano, en el tercer bloque de países, en lo que se, da una persecución severa, está Sudán, Nigeria, donde en los últimos años, ha habido incluso, atentados contra iglesias, no sé si se recuerdan, que una vez les comenté, de, muchas iglesias, que le están poniendo bombas, en Nigeria, muchos hermanos, cristianos muriendo allí, Pakistán o Catar, Túnez, India, y Marruecos, hermanos, y amigos, para mí fue una sorpresa, que dentro de los 50 países, en donde el cristianismo, a espada, lo están queriendo acabar, y están persiguiendo a los cristianos, hay dos países del área de Latinoamérica, uno, hablaban de Cuba, Cuba se ha abierto mucho, últimamente, también a, a ellos, y dice que ha pasado, de un, de un número, a otro número, porque ya se ha abierto un poquito, para los hermanos cristianos, en Cuba, para ellos reunirse, y tener esas reuniones, y habla de otro país, que me sorprendió bastante, que, que veron la lista, que es Colombia, y me sorprendió, pero al leer lo que decían sobre Colombia, decían que, el hecho de que las guerrillas, y, los narcotraficantes, en las, en las selvas, no le interesa, que haya cristianos, en esa área, porque el cristiano, lleva una forma de vida, intachable, y eso a ellos, no le interesa, entonces ellos, cuando hay un, un, un misionero, cuando hay una misión, que se va a crear, una nueva iglesia, pues tratan de, 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 de romperla, de que no crezca, que se quede ahí, hermano, todo esto, que les mencioné, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, desnudez, peligro, o espada, no nos pueden separar, a nosotros, del amor de Cristo, hermano, hermano, nosotros, no estaremos pasando, por situaciones, con, así, con esos nombres, pero como dije, ahorita, con la espada, y la lluvia, y la nieve, y los zapatos, hay cosas que si, nos separan a nosotros, hermano, del amor de Cristo, si tu lo dejas, que te separe, Cristo siempre va a estar ahí, comencé diciendo, que el hizo ese, gran sacrificio, porque te amaba a ti, y a mi, y el nunca nos va a dejar, hermano, nunca nos va a dejar, dice Romanos 8, 37, al 39, Romanos 8, 37, al 39, Pablo hablando, después de mencionar esto, y todas las situaciones, por la cual, el, el, sabía, que no lo habían, a él, hecho flaquear, dicen en, en derechos, por conocimiento de causa, él hablando, porque él pasó todo esto, dice, comenzamos en 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel, que nos amó, por lo cual, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar, del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, nuestro, Señor, hermanos. Amén. ¿Te das cuenta que soy Jeremia? Amén. Amén. Me da deseo de, 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 de llorar, hermano, cuando, cuando veo esto, que está aquí, y yo que soy tan débil, hermano, hermano, yo que soy tan débil, y, y, y veo, que no hay nada, 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 que me puede separar, del amor de Cristo, más que yo, hermano, el único, que puede separar, del amor de Cristo, soy yo mismo, hermano, yo mismo, hermano, pero no, no tenés confianza, en esta lista, debe aparecer, mi nombre, no, hermano, no debe aparecer, mi nombre, pero muchas veces, me inscribo ahí, me inscribo diciendo, terminando diciendo, que sí, porque yo, me separo, del amor de Cristo, cuando, cuando no, le doy la confianza, que Él merece, y no tengo la fe, que Dios merece, que yo puedo, tengo que poner en Él, hemos visto, que nada, hermano, nos puede separar, del amor de Cristo, si ponemos nuestra confianza, en Él, Dios, nos hará camino, donde, ni tú, ni yo, pensamos, que hay camino, senda, Dios hará, donde no lo pensamos, Dios sacará agua, de las rocas, cuando nosotros, confiemos en Él, Dios sacará panes, de la tierra, mandará codornices, de donde no esperamos, cuando realmente, confiemos en Él, nos dará refugio, en medio de la tormenta, y nos hará descansar, cuando confiamos en Él, confiar en Jesús, hermanos, aunque un ejército, acampe, contra nosotros, levantado en guerra, aunque no tengamos fruto, que comer, confiemos en Jesús, hermano, todo, Dios, lo tiene para nosotros, hermano, si lo buscamos, en Abacuc, capítulo 3, versículo 18, leemos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, en el Dios, de mi salvación, con todo, yo me alegraré en Jehová, hermano, la próxima vez, que pasemos, por tribulaciones, por angustia, por angustia, por persecución, por peligro, por hambre, por desnudez, por espada, pensemos esto, sabemos, que a todos, los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan, a bien, romanos 8, 28, y romanos 8, del 31 al 32, nos dice, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, el que no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, por nosotros, como no nos dará, también él, todas, las cosas, hermano, podemos nosotros decir, y tener la certeza, de que Dios, nunca, nos dejará, y nos abandonará, de que nada, ni nadie, nos apartará, de su amor, de que nos cuidará, y de que nos protegerá, siempre, y que en su nombre, hermanos, venceremos, este día, la tarea de hoy, es esta, hermanos, revisémonos pues, nosotros mismos, a sabienda, de que como Pablo dice, no hay nada, nadie, existe, que nos pueda separar, del amor de Cristo, si tú y yo, no nos lo dejamos, si le damos paso, al enemigo, y caemos en el pecado, hay separación, pero luchemos, orando, perseverando, perseverando, en la palabra, y estudiando, de la palabra, para que esto, no suceda, hermanos, que Dios, le bendiga muchísimo, y tratemos, pues siempre, nosotros, de recordar, que nuestro Dios, no nos abandona, y que debemos, de confiar en él, Josué 1.9, dice, que tenemos, que tener confianza, en él, y esperar en él, y Josué, si pasó, por muchas también, David, por igual, también, y ahora, yo quiero pues, que me acompañe, a que, a través del cántico, poder decir, y poder reconocer, y decirle, a Dios, quien nosotros, confiamos, y decirle, al hermano, que está al lado, y al amigo, que está al frente, y al amigo, que escucha esto, y que va a ver esto, en quien realmente, confiamos, y en quien nosotros, ponemos nuestras esperanzas, en un Dios, que no nos abandona, un Dios, que nunca nos deja, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén.